de Miahuatlán el mejor con esta melodía Dios nunca muere, el himno por excelencia el himno oaxaqueño pues acabamos de concluir este programa en que la marimba flor del valle se presentó en esta ciudad de Miahuatlán ahora vamos a hacer una pequeña entrevista al director de la casa de la cultura de Tlalizac de Cabrera y estamos ya concluyendo, buenas noches Soleil Radio Sin Barreras el 93.5 de frecuencia modulada transmitiendo este concierto de marimba donde actuó flor del valle me dice que usted es el director, me puede ser su nombre y cuáles son las actuaciones que hace la casa de la cultura de municipio de Tlalizac Sí, mi nombre es Marino Morales Martínez soy el responsable del proyecto dentro del municipio de Tlalizac el proyecto se llama Rincón de la Marimba es un proyecto que está en varios municipios del estado contamos con la fortuna de tenerlo en nuestro municipio siendo el único municipio de Valles Centrales que estamos dentro del programa Señor Marino Morales Martínez Bien, este 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 grupo esta marimba ¿cuántos años lleva de estar pues con este con este con este instrumento los jóvenes desde cuándo están tocando? Estamos tocando a finales del 2009 ya este cuatro años ahorita estamos conformando nuevas generaciones de niños de 8, 6, 7 años ¿en dónde es la el lugar donde estuvieron ustedes recientemente tocando? Estuvimos en el pañuelito en la semana de las fiestas de la Guelaguetza y este y estuvimos en la ciudad de México también o sea que estuvieron participando en esta Guelaguetza que acaba de pasar en la ciudad de Oaxaca en la ciudad o en el municipio de Tlalizac este ¿dónde se presentan ustedes? ¿o nada más van a los a los lugares donde se invitan? Claro que sí nosotros como lo escucharon en la reseña tenemos el encuentro de marimbas maderas que cantan se realizará a finales de de este año ¿allí en Tlalizac? En Tlalizac ¿en qué fecha? En diciembre estamos por definir la fecha toda Muy bien y este pues prácticamente ¿cuál es la otras opciones que tiene Tlalizac ahí en la Casa de la Cultura? La Banda de Viento que también está fuerte estamos trabajando por proyectos está también el grupo de danza infantil el grupo de danza juvenil y actualmente estamos aterrizando un proyecto conjuntamente con el Instituto Nacional de Bellas Artes es un proyecto de iniciación artística para niños de 6 a 9 años ¿también de parte del Estado tienen ustedes algún apoyo? actualmente pues ha sido difícil la verdad ahorita hemos tenido muchísimo respaldo del municipio sin embargo seguimos trabajando coordinadamente con la Secretaría de Cultura de parte del gobierno del Estado ¿y qué le parece qué le parece esta ciudad cómo fueron recibidos cómo vio a esta gente que está participando? encantado la verdad maravillado de que valoren tanto el trabajo de los jóvenes de los niños sobre todo de Oaxaca el talento oaxaqueño me llevo la verdad una felicidad inmensa para mi comunidad una enseñanza muy grande de parte del pueblo de mi aguatlán bien pues aquí mucha gente pues está escuchando esta estación de radio que se llama Soleil y usted puede hacer una sugerencia para los jóvenes para los niños para los papás también para que se acerquen también a la Casa de la Cultura de esta ciudad claro que sí el arte siempre sensibiliza yo creo que el arma literal es el arte para poder no desviar que los niños y que los jóvenes se vayan por otros caminos yo creo que el arte sensibiliza no solo al niño sino a toda la familia y a la comunidad misma para que puedan seguir desarrollándose pues muy bien pues vemos tener la versatilidad de este grupo muy muy interesante desde infantil clásico y popular pues muy muy interesante y cuál es su próxima presentación a dónde van vamos a Ocotlán a Ocotlán y posiblemente a Tlacolula de Matamoros muy bien pues esto esta fue la presentación del director de la Casa de la Cultura que trae aquí a la ciudad de Mioatlán este grupo de marimba Flor del Valle agradecemos la pequeña entrevista y gracias hasta luego bien pues esto fue la actuación de la marimba Flor del Valle desde el parque central de esta ciudad de Miahuatlán de Porfirio Díaz teléfono digo micrófonos a cabina y gracias por estar con Soleil Radio sin barrera bueno pues nosotros nos despedimos nosotros nos despedimos de este en este momento del aire nos vemos y nos escuchamos el día de mañana en punto de las 6 de la mañana que tengan una bonita noche y nos vemos en el próximo evento aquí en el jardín municipal así que nos despedimos del aire el día de hoy nos vemos y nos escuchamos el día de mañana que tengan una bonita noche y nos vemos y nos vemos